¿Qué opinas de lo que dicen los streamers que están muriendo Twitch? ¿Tienen que les diga honestamente que yo que pienso de los streamers que dicen eso? ¿Qué es lo que yo honestamente siento y pienso respecto a ese tema de los streamers de que se quejan de eso, güey? Es que esos madres, va a abrir polémica, cabrón, va a abrir polémica, güey, pues... Pues mira... Ay, cabrón, es algo que no sé si me gustaría meterme, cabrón Mmm, ¿qué dice la raza, güey? Les digo por qué ha cambiado mucho el tema de los streamers Por qué hay muchos streamers quejándose y que la morada no sé qué Y que está muriendo y que la madre Te digo por qué es realmente La verdad, güey La verdad, señores Les voy a decir lo que yo pienso En la pandemia, señores Pues la gente tenía mucha chance, güey Mucho tiempo para ver contenidos de tres, cuatro horas Estaban todos amarrados en sus casas Sin poder salir Sin poder consumir muchas cosas Y la verdad, pues Fue una oportunidad de crecimiento Siento, cabrón, que de repente, de la noche, de la mañana Muchos streamers O sea, pasaron de ganar de cientos de pesos A miles de pesos A cientos de miles de pesos, cabrón Hay de todo, güey Hay de todo en este mundo, cabrón ¿Verdad? Streamers como... Los que ya estaban posicionados Pues imagínate, compadre Aún más cabrón O sea, crecieron aún más todavía Y los que no estaban posicionados Pues se lograron posicionar ¿Como quién, se preguntarán? Pues como su servidor, güey O sea, prácticamente a mí me tocó Entrar al mercado En un tiempo bastante chingón Que lo que fue la pandemia Que me tocó crecer En a lo mejor lo que me tardé yo En seis meses Otros streamers Les tomó cinco años, güey Seis años Y dirán Ay, pinche mi rey Porque te quedas bien ver No, 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 no Les voy a decir la verdad, güey Usaba hat No, no, no La neta, güey Es que Eran otros pinches tiempos O sea, yo te puedo asegurar Que si me pidieran ahorita Volver a replicar eso Desde cero Como si mi rey no existiera Y lograr posicionarme De esa manera Inclusive conociendo Lo que ya sé, güey O sea, viendo lo que ya sé No te lo podría lograr, cabrón No te lo podría lograr, güey ¿Por qué, güey? Porque era tiempo De repente le metieron gasolina Lo que la gente hizo O sea, no fue porque O sea, ok A lo mejor tenía un producto diferente Un producto que a lo mejor Algunos podrán decir Bueno ¡Ay, cabrón! Ay, hijo de su madre Algunos podrán decir Bueno, güey O no sé Pero no se merecía El crecimiento que se tiene, cabrón Fue algo demasiado exponencial La raza Que ahorita se queja Tiene que entender Que si vas bajando Y yo que Oye, he bajado Mis números totalmente Pero no me entristezo Obviamente me gustaría Seguir siempre para arriba Y todo Es hermoso, güey Eso pedo Pero no se puede, cabrón No se puede, güey O sea, realmente Realmente tienes que entender Que hay tiempos para todo Hay modas para todo Hay gente que pasa de moda Hay gente que está de moda Ahorita No estamos O sea, por ejemplo, ahorita ¿Quién está de moda? ¿A qué me refiero? ¿Quién ahorita está viral? O con alcance más O sea, anormal O mejor dicho Los mejores números En el momento, güey Son personas Que lo mejor y nunca Habían estado, güey Con esa cantidad de vistas Y dirás Ay, o sea, estás diciendo Que no valen verga No, 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 no Para nada Nunca habían estado Esa cantidad de vistas Pero le han estado chingando De repente Así es La gente quiere consumir Cosas diferentes Exacto El venado El villa, cabrón Y, oye Y díganme ¿Cuánto lleva el venado Chingándole, güey? Como ahorita ¿Cuánto lleva chingándole? Lleva desde el día uno Chingándole Es de los vatos más disciplinados A la hora de chambear Oye, pues ahorita pegó, güey Qué bueno, cabrón Qué bueno, güey Porque, la neta Él debió haber pegado Hace mucho tiempo, cabrón Le mete Le chingale todo El villa, güey El villa, cabrón El que está pegando ahorita Está perro Eso ya tú ya has visto Tu contenido Le había dicho Tenía como 50 videos Del pelado Y le dije, güey Quiero Hacer contenido contigo, cabrón Le dije, estás muy perro, güey Está muy chingón Tu contenido Estás cagadísimo Oye De repente me doy cuenta El otro día lo vi Tenía como 4 mil viewers En Twitch, cabrón 4 mil viewers En Twitch Yo lo había visto Con 80 En menos de un mes Dos meses, cabrón En TikTok Todos sus videos Con arriba del millón Está pegando macizo Pero es chingarle Y de repente A la gente le gusta algo Y de repente Se aburre de ese algo Y cámbiale, cámbiale Entonces La única manera Para poder realmente Mantenerte arriba O subir Primero que nada Entender que la vida Así es En todos los pinches Chambas Hay subidas Y hay bajadas Y hay que chingarle En la subida Y hay que chingarle En la bajada Vamos a mandarlo Aquí al Gulag A mi compadre Vámonos Porque si no Está cabrón Pero la gente Muchos están Quedando ahorita Diciendo No, es que tú ya no es el mismo Ustedes están muriendo Los viewers Si saben Lo difícil que es Lo difícil que es Mantener una media De 100 espectadores No mames Tú le puedes meter Horas Trabajo Tiempo Y todo Y no conseguir Esa pinche media Entonces ¿Qué pasa ahora? No sé por qué chingando Compré un paquete O sea Hay que agradecer Lo que se tiene Porque antes Era muy fácil Era muy fácil lograrlo Y a lo mejor Y ganaban Cientos de miles de pesos Muchísimos creadores De los que se quegan de eso Que tienen medias De 30 mil 50 mil espectadores Y a lo mejor Tienen medias ahorita De 3 mil 4 mil 5 mil Cabrón Pues güey No todo es para siempre Papá ¿Quieren seguir Resultando arriba? Pues hay que seguir Innovando y cambiándola Y lo digo Hablando por mí también O sea yo pues ya dije Estoy estancado Aquí en Facebook Y no Por culpa solamente Del tema de la plataforma Aunque la plataforma Tenga algo que ver Güey No Yo mismo Yo mismo me siento Cabrón estancado O sea no he hecho El contenido que hacía antes La actitud De repente estoy más Decaído Más triste Y es parte Y es parte de Tengo que ganar La pinche Pelea psicológica Cuando vas subiendo A cuando vas bajando Y vamos a darle Con todo papá Darles contenido Golpear mujeres Si es necesario O sea Lo que sea Cabrón Estar en chismes Pelearme en los torneos Lo que la gente Quiere ver es Morbo Lo que la gente Quiere ver es Armar comunidad Participar en proyectos Diferentes Equipos Etcétera Igual que lo que Güey La People League Mi rey ¿Por qué te metiste ese pedo? Güey Contenido diferente Moverle Tenemos buenos números De la People Cuando jugamos Estamos streameando eso Al principio Toda la vez Pon Warsom Pon Warsom Poco a poco Más gente se ha metido Con nosotros Poco a poco Este La raza Se ha metido A verlo Y es Y es de probarla Es de cambiarla Es de crecer Mucha gente me dice No No te vayas De la plataforma No Quédate en Facebook Es momento de crecer Es momento de cambiar Y estoy harto Estoy a punto Quiero llegar ya A la meta De seguidores Que tenía Estructurada Que son 50 mil 50 mil Enamorada Para hacer La cambiada ¿Por qué no lo he hecho antes? Dicen Eh mi rey Es que tú No más dices Y dices Y no más no haces Es que les voy a decir algo Yo tengo mucho miedo Ya hablamos del tema De que Pues yo tengo Contrato de exclusividad De todo ese show Vea la nueva zona segura Pero Me da miedo Que al yo salirme De los partnership En Facebook O renunciar al partnership En Facebook Se me quita el alcance De Facebook Entonces ¿Qué tengo que hacer? Tengo que poco a poco Avisar a la raza Que me voy a ir ¿Quién de aquí Es la primera vez Que escucha Que me voy a cambiar De plataforma Y voy a dejar De streamear en Twitch? Póngame uno En el chat ¿Quién de aquí Es la primera vez? O sea Digo Se me hace raro Pero ¿Quién de aquí Es la primera vez Que escucha Que me voy a cambiar O me voy a ir De Facebook? Póngame un uno En el chat Uy Que tiro ¡Ay! ¡Ay! Un uno En el chat Si es la primera vez Que escucha Imaginen señores ¿Y quién de aquí Me ha escuchado Decirlo más de Diez veces Póngame un dos En el chat Güey Le estoy pegando Hecho Necesito el build Para poder Matarlo de uno No pega de uno Necesito Necesito el pack El de la distancia ¡Ay! Cabrón Buen humo Ahí está Ahí de todo Entonces por lo mismo Es un tema Que Toma tiempo O sea Y una vez que me mueva Ya no hay vuelta atrás O solamente es Lo decido Me cambio Me voy multi-stream Y tan Tan se acabó Hijo de tu pelona Güey Se me está escapando Está aguantando El güey Ya le pegué Como tres getos No se muere Necesito el loadout Del venado De esta madre El venado Creo que la usa Del kesto ¡Ay! David Al parecer Era la distancia La distancia Es lo que necesitaba A la mierda No le ha ido muy bien Claro que le ha ido bien Ahora Tiene más viewers De los que tenían Facebook No significa que Económicamente Le ha ido mejor Pero Su alcance Su gente Su comunidad Es que aparte Aquí se tarda Como 10 segundos En que yo diga algo Y ustedes me contesten O sea Ya con eso A veces les pregunto algo Y no leo Lo que me contestan Porque se me va el pedo Porque tarda tiempo En que salgan en el chat Entonces Varias cositas Que queremos cambiar Y mejorar Para crear la pinche comunidad Ahora No todo se trata De lana A mi en lo personal Si de lana Se tratara Pues ya me quedaría En Facebook De por vida Porque la neta Facebook Te da mucho más Este Pues digamos Certeza Porcentaje de ingresos Etcétera Pero quiero crecer Quiero volver a conectar Con mi comunidad Hay gente que lleva aquí Desde el día uno Mes uno Que empezamos a transmitir Hay gente que va llegando Pero quiero Sacarla Volver a tratar Sacar la versión de mi Yo realmente siento Que no Ahorita se cuenta Que estoy Cuando vas a ir Una chamba Estás en la chamba Y ya estás Hasta la verga Oye O sea Última semana De chamba Que pasa En la última semana De chamba Cuando ya sabes Que te vas a ir Al chiquen ¿Qué pasa? Compadre Ya te quieres Ya ni No le eches Muchas ganas No le eches Muchas ganas Güey Vas como que más Bueno Oh cabrón Oh shit Oh shit Porque ya Güey Esta está la madre Haz de cuenta Que estamos En una situación Similar Ya Güey Entonces estamos Como que Supuestamente Esperando Qué bien Qué me sale ¿Qué me sale aquí Güey Escucha Que el lado Mío ¿Dónde está Este perro? Objetivos De la recompensa Destruidos Bien Haz de cuenta Que es lo mismo Pero hay que Chingarle Cabrón Hay que Chingarle Yo estoy seguro Que si volvemos A sacar el contenido Que hacíamos antes Meterle más guaseo Más comedia Andar Desestresándonos El tema competitivo Y eso Güey Ya tengo 30 años Güey Para andarme estresando Para esas mamás Güey Está cabrón Los niños Tienen unos reflejos De gato Montés Güey Son ninjas La chaviza Debería haber una liga Güey Para los Treintones ¿Jugará el ranked? Sí papito Es el plan Nomás que el pinche Mexting No está Güey Entonces ocupamos A uno más Oye Vi que ya no hay gente Ya no hay Mexting En el top 50 Güey Han estado difíciles Las partidas Y las situaciones Este güey Ya viene para arriba Oh Oh Espérame Espérame Vamos a guardar esto Subimos esto Bajamos para acá Pum Cuidame eso papi No No muere Güey Sal de ahí perra Güey Le pegué con la pinche pierna No se muere Ya muérete cabrón Ya muérete güey No quería el perro Estaba aguantándome Machin chicharrín Hay gente que exige Como si pagara Sí Así es güey Así es Puro capper En el top 250 Eso es güey Eso es Yo la neta Como que no quiero Que me acusen de hacks El Tyson Yo por eso No me quedo En el top 250 Papá Pero esas mamadas Que dicen que hay puro hacker En el top 250 Según Este Tyson Y otro cabacho También puñatas La neta Es lo único que voy a decir Se tenía que decir Y se dijo Hay gente que no puede diferenciar Entre buen nivel Y hacks Ahora Yo no digo que no haya hackers Seguramente Sí hay Pero eso de Poner el 60% ¿Son hackers? Ah mames Es una paja mental Güey Pero paja Güey Paja de aquellas Papá Un viajesón De lo buenos Papi Al estrellato Al infierno Claro Con ayuditas Francisco ¿Cómo va tu papito? Gracias por la silla Chiquitín Te lo agradezco Güey Nada Traen puro sueño Güey La mayoría traen puro sueño Esa es mi opinión personal Güey Traen puro sueño Vamos a bajar a este güey Eh ya apagaste el Uber Si no pa' abajo Le pegué ¿No? Lol Me agarró con Me agarró con la pinche granada En la mano Güey No Sebas Eres tú Hola papi Hola papi ¿Te acuerdas de mi? ¿Qué se dice? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas parcello? ¿Te acuerdas de mi o no chiquita? Ay Parcero Ey 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 Déjame vivir Déjame vivir Sebas Te voy a llevar a Te voy Voy a prometerte la victoria papi Te protegeré Papi Te protegeré por perdonarme la vida Sebas Sí señor Sí señor No A lo último la opción Papi A lo último la opción Me gusta Me gusta Me gusta Déjame agarrar un self-review Aguanta Sebas Muerto 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 Eso Aguas Sabos de la izquierda También nos agarran No Aguanta Dale Yo mato a este güey Que mataste tú Se hace infarto Es el optic Sebas Eso está mal Ese güey es colombiano papi Vamos bien Vamos bien ¿Tienes humos o no? O te comparto un par Ahí te van dos papi No tengo plata Tengo plata Tengo que ir a un Un bye Aquí a la izquierda hay gente Yo tenía un baby Aquí a la izquierda no Dale te sigo papi Yo te protejo Aquí hay uno Te cargó la verga Pinche puerco Ándale pinche David Pa que te aplaques Tenga mi ceba Venga Mierda Nos atacan Segundo piso Muerta Got him baby Dime Kobe 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 Tiene self Y Ay Le pegué en la cabeza Vámonos El enemigo Yo te llevo papi Yo te llevo ¿Dónde estás? ¿Vas a la tienda? Acá 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 Ok Ok Aquí estoy Aquí Aquí hay gente Te ves bien buenota Con tu skin Me gusta como te ves morenaza Te ves colombiana Aquí Aquí chiquita Yo te cocino Aquí arriba hay uno ¿Eh? Consiguió un sancocha Vente 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 Aquí había un pelado Se escuchó Vamos Aquí arriba había escuchado a alguien Podía haber un ratón Cuidado Hay algún ratoncito aquí Ahí está Le pegué Le pegué Let's go baby Mi héroe Ah me parqué el culo Uy me snaipearon No P.A P.A Corre ¿Viviste? ¿Estás vivo? Sebas Estás vivo Sebas Nadie puede contigo Sebas Vamos a bajarse Vamos a bajarse del camioneta Míramo papi Ey 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 Vámonos Se bajó Ay 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 papá Dime Kobe Mira iba otra vez papi Esta te la dedico Sebas A ti que te gusta el básquet Ay no Se me peló Ya no Vamos a subirme Vamos a subirme Vente Tire un humo Eso Héroe Mira Acá que te pare Acá que te pare Te voy a hacer un truco Mira 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 Ok escúchame Tengo cuatro stones Ejecútalo Ejecútalo wey Ejecútalo Ejecútalo Mira papi Le voy a hacer la Mira 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 lo que le voy a hacer A la verga ¿A dónde vas? No No corres Cobarde Se me peló Se me escapó wey Se me escapó Lo quería ejecutar Mira Mira mi ejecución wey Esta es la que te va ¿A dónde vas? No No corras Cobarde No corras No No pude No pude No pude Era veloz Era veloz Ahora si mi Sebas Colombia Contra México Papu Mira Para hacer justicia Tienes kit de reanimación o no No Como tú ganaste el primer El primer duelo Tú tienes dos vidas Yo no ¿Estás listo? Cuéntale papi Cuéntale Tres Dos Uno No Ya valiste papi Ya valiste papá Puro México en la sangre Échale papi Échale Párate mamacita Párate morenaza Esa es la sangre de canelo Esa es la sangre de canelo ¿Qué es eso? Ah Ah A la mujer no les pega así No me No papi Si no me viste Ve mi último clip en Instagram Le pegué una patada A una mujer Porque aquí hay igualdad de género Cuéntale Tres Dos Uno Bim 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 Papá, el canelo Señores, ¿qué les digo? No me dicen el golpeador de mujeres Diakis ¿Me oyeron? No me dicen el golpeador de adorno Hashtag Golpeador TV, papá Mujeres 0 Mi rey 2 No, no te quedan, llamo las mujeres Soy un caballero Te digo, güey A la hora de los enfrentamientos No me puedes, yo Como una persona que respetan Pues mira, parejo, patadas Adiestra y siniestra Tomás, se va por la sien, chiquitín Golpeador TV, hashtag Golpeador TV en el chat Damos y caballeros, en el comentario fijado Está la plataforma de la morada Donde próximamente nos vamos a mudar, güey Y quiero ver si todavía no me sigues Puedes ir a dejar el follow allá Estamos muy cerca, llegaron los objetivos que queremos lograr Nos faltan 7 subs 7 titanes que se sumen Para llegar a la meta que está por ahí, güey 7 titanes, cabrón Se puede, papi, se puede Tomás, una por la sien, mi gallo Muchas, muchas gracias No, 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 no El Matarrucas 3000 Eh, ¿qué pasó? No, 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 espérate, espérate, espérate Es que andamos insolentes Andamos agresivos, güey Acá prepotentes Fernando, gracias por la sien Abuelo, así golpeado ¡Ala, qué pasó! ¿Cómo estás desde la morada? Señores, está en el comentario fijado Estoy como mi Rey TV Faltan 7 personas 7 valientes 7 billetudos Sugar daddies Que se sumen de colaboradores Para lograr esa meta de subs Recuerden que todo Lo que se saque De las primes Y de las subs En estos meses Que no estoy Streameando en la morada Va para la raza El primer mes Que streameo en la morada Señores Y creo Podemos oficializarlo A ver ¿Con cuántos seguidores? ¿Con cuántos seguidores? ¿O con qué meta? Se les hace correcto ¿O que podemos hacer? Para que Pase lo que pase Tengamos una fecha límite O sea, no más De, por ejemplo Este mes No más de este mes Yo ya estoy streameando en la morada Ya tenemos la meta Que queremos lograr Que es 50 mil seguidores Sin embargo ¿Qué número se les hace Sensato? Como para que a huevo se pueda A huevo digas Ya pinche batas Deja de hacerte Del rogar Mamacito Dice Marvin 500 subs 21 de marzo Te estás tardando 45 mil seguidores Ay, cabrón Llegando a los 50 mil Pues faltan 7 mil Wey Faltan 7 mil Pero la gente ya también dice Eh, vámonos para allá Papá Dos mil Suscriptores Son un grande El Dani Gracias Mi gallo Por sumarte Chiquitín Tenemos 5 Tenemos 5 wey Faltan 5 para llegar a la metita Papá Name de la rola Luz control wey Pero no te preocupes papi Rola la vas a tener bien mamalona Es la playlist que se va a armar El mi rey wey De hecho Yo no soy muy bueno Para armar playlists Pero tengo gente Que tiene buenas playlists Voy a conseguir Que me armen Una cacoquetona wey Una exoticona wey Para que ustedes Se pongan bien contentos Antes teníamos La mejor playlist De facebook gaming Sin embargo Pues facebook Nos la quitó Evolucionó wey Evolucionó facebook wey Con el tema de Cámona Esa puerta va abierta O que pedo Evolucionó facebook Ahí viene Esa es que la mamita No piensa avanzar wey Si me viene a meterse En un drone Bueno pues yo me llevo A la feria Gracias Aléjate Puerco Aléjate A poco si mija Y dale Y dale A ver si Donde esta es la bata Se va a sonar No me va a ver Y de repente 3, 2, 1 Adiós Sáltele mijo Sáltele Es que como te puedo leer Papi Te domino la mente Te la domino Viejo No hay comparativa Papá Tienes que pensar Más allá No ser víctima Tienes que diferenciar Tú eres la presa Y yo soy el cazador Yo soy el cazador De las minitas Y minitas No, no, no Minitas no mi amor Minitas no Tranquil Tranquil Era groma Era groma Necesito sacar Necesito sacar también Esta madre Erra Lle por la prime papi Bienvenido al cartel Tienes que sacar El ¿Cómo se llama? La configuración correcta Esta madre Algo tengo mal Algo tengo bien armado Porque O no sé si es normal Que este pedo No pegue a headshots Desde bien lejesotes Cambiarle la mira A lo mejor Déjame suscribir Para que ya te cambies Te vas a sumar Tú también ya quieres Que me vaya A ver Póngame un 1 En el chat Los que ya quieren Que me vaya a la morada Y un 2 En el chat Los que dicen Papi Quédate papi Quédate en facebook Alain dice 1 Alain dice A la mierda Todo el mundo dice 2 Me suscribí a la morada ¿Cuál fuiste tú Mi gallo? ¿Eres el buen Daniboy? Que grande papá El más grande El más grande De México 1 1 1 2 2 2 Hay de todo Hay de todo Mamón Veo opiniones Divididas ¿Qué será Que haremos Wey? Yo creo que ya Ya toca el cambio ¿Sabe qué? El cambio es Inmenente La neta La neta Ya es Inmenente Uy Papá Aperta la amantes Me la deja caer La milanesa Papi A ver A ver Vamos a dejarle Una sorpresa 3 2 1 Pokebola Ah cabrón Aquí me va a estar Arriba No me morí Wey Te lo juro Escuché a alguien Aquí Me morí Wey Sebas Otra vez Tú No Sebas Pinche Sebas Wey Volveré Por ti Porco Ahora Si Ya es Persona Wey Escuché El gol de mi Izquierda No sé Por qué Tengo que Reverir el Jecho No Wey Fer Que rifado Con la milagrosa Que rifado Wey Ay cabrón No puede ser Cabrón Necesito dar un pinche tiro Wey Wey Valió Te pido una disculpa Por no haberte leído No es mi intención De repente Pues no tienes idea De la cantidad de mensajes Que me llegan Wey Y se me pierden Papa Ahí te van Wey Ahí te va Ay cabrón Espérate Ahí va Wey Ve wey Ve wey Y contesto Wey Contesto Cabrón Pero luego contestan Y se hace más grande Y se hace más grande Esto que vamos a ver Es Hace 24 horas Entonces trato Wey Trato Pero cuando tengo que viajar O cosas por el estilo De repente Pues la chamba me domina Y no alcanzo a leer los mensajes Papito Te pido una disculpa Te pido una disculpa ¿Qué opinas del Venado Martín? ¿Saben el mejor de México, Ángel? Grande Gran creador Papi Gran creador Ya que la prima que te cambia es Eso, Mau Perdóname, Mauricio, también Te lo Perdóname, perdóname A mí jamás me leen, Jorge Es que no eres sub, wey Aquí nomás leemos a la gente con billete ¡A la mierda, wey! Digo, nadie nunca No, papi Perdóname Tratamos, mi George Tratamos Te lo juro Te lo juro que ellos tratamos Pero es más difícil de lo que creen, wey Es más difícil de lo que creen I'm sorry, baby I'm sorry ¡Ay, papá! Yo quiero el rey Joker, el rey Se pone la playera Y dice ¡Ay, te va, mijo! Ya vaya hacia la Dixon ¡Vámonos, papi! Las maletas empacadas Y deja caer Tres subs Tres meses Besotes El buen Joker Dice ¡Aras! ¡Aras! ¿A qué, papi? Uno y dos donde estés ¡Esa, mi compa! ¡Eso, vergui! Joker, no sé quién seas De aquí en el chat, wey Si no te lo haría Por nombre y apellido Pero, papi Muchísimas gracias, wey Muchísimas gracias Déjame prender el aire No los veo, ninguno ¡El aigrecito, papi! ¡El aigrecito! Te amo, Alex Fer Te amo, chiquitines Aquí estamos de vuelta, wey Eso, yo, el de Zula Francisco López Eres un grande, papi, eh Un grande, bebé Te lo agradezco, chiquitines Te lo agradezco Me voy a chingar esta corona, wey En tu nombre Para que veas que los juegos También están en este lado No, hombre Muchísimas gracias, papito Eres un grande, bebé Eres un grande Hola, hola, hola ¿Quién anda por aquí, puercas? Ando repartiendo Y buscando víctimas Víctimas Para que me hagan el amor Nuevamente Oh, mierda Oye, ¿me quieres dar el amor? Estoy buscando quien me lo haga Ay, a ti no, papi No, Twister Tampoco, pinche Twister Tampoco, wey Si vas a venir por mí, wey Vente Ay, cabrón Es que estoy en la Prefire, wey Como si fueran Rankets No, me morí ya Me morí, me morí, me morí Me morí No había No había dónde esconderse, cabrón No había dónde esconderse En ese pinche pasillo, wey Y por andarle pusheando a lo pendejo, wey No No No, wey Ando distraído, cabrón Es que Te pones a platicar, wey Te pones a platicar Y empiezas a cruzazulearla Me tengo que chingar Me pinche cosa Están mis espinacas Te puedo hacer una pregunta Sobre las estrellitas Échamela, papi Échamela Pregúntame Pregúntame, miga Yo pregúntame Ey, Francisco Muchísimas gracias Por así con estas estrellitas También, chiquitín Ahora sí Vamos por ese puerco Que me chingó, wey No lo puedo dejar así, wey No lo puedo dejar así, wey Por ese ingrato, wey Por ese ingrato No sé cómo me mató, wey Me la mamé, eh, raza Me la mamé Y a la gente que no ha dejado Sefollow Échame, sefollow Gilberto 24 Hace por la prime, migaño Hace por la prime, papito Mi rey ¿Hoy torneo o no hay? No sé, José No sé, cabrón Te digo que este cabrón Del mexting No se ha levantado, wey No sé si me infartó O qué pedo Porque no se ha presentado El puerco No se ha presentado ¿Para qué va? ¿Qué onda, braga? Bienvenido, papi Prueba el cañón Que ya viene con silenciador Para ese sniper Está bueno Y no lo han notado Habrá que revisarlo, me voy a revisarlo Voy a comprobar Si es verdad lo que tú me dices O me estás viendo la cara de estúpida Luis, bienvenido Saludos A ver Vine por ti, papi Me vengo a redimir, cabrón Vengo a recuperar mi honor, wey Eres un pedazo de papapapa Ay, 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 ay Ved muchas películas, amiguito La gente ha agarrado La gente ha agarrado, digo Ahora sigo de la chingada No voy a perder este gulag No perder este gulag, papi He hecho mierda ¿Tú crees que puedas contra mí, wey? No Lo mareo Lo mareo Lo mareo Lo tengo Mareísimo, wey Mareísimo No me matarás, wey He hecho mierda, wey He hecho mierda Es que llevo penas mes y medio Haciendo streams Y ahí Según la información Sobre las estrellas Son 100 dólares Pero por cada 10 Y me donaron 12.000 Pero me pagaron ¿Ustedes saben qué pasa? Sí, cabrón Lo que puedo decir Es que te pagaron Lo del mes pasado Lo que ya te debían Que estaba holdeado Y no te han pagado el resto Generalmente estarán como 60 días En pagar, papito ¿Alguien me puede explicar Cómo llegó un paquete Aquí, wey A su perra madre ¡Ay! No seas mamón, wey No, sí se mamaron, cabrón, eh ¿Dónde me la pusieron, wey? Alguien me está viendo en un nube A ver Ya está pegando factura en la edad, wey Te digo, cabrón Es la loquera, wey Es la loquera, cabrón Mi reino es el mismo, wey Mi reino es el mismo Desde que pinches Empezó con las agresiones Hacia las féminas y todo Perdió lo caballero Se le subió, wey Cuando su equipo va en primer lugar De la pinche tabla Y no se le compara ninguno En nivel de fútbol 7 A nivel nacional, wey Obviamente Te pega, wey Se te sube, cabrón Se sube el pinche ego ¿Verdad? Vamos a... A ver, vamos para acá No Ay Ay, chiquita Wey, ¿por qué? ¿Por qué salta mi mono, wey? No me está funcionando el cáncer slider El pinche mono salta, wey Es la lobby, cabrón El delay o qué pedo ¿Tú crees bien acá o qué? A ver si es cierto Asuma la pinche cholla ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Te voy a enseñar Quien manda aquí, papi Este es mi territorio, wey ¡Anda en los huevos! Ey, 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 ey ¿Eres veloz, wey? ¿Eres un rayo? ¿Quién eres, Kuchau, wey? ¿Eres primo del rayo McQueen? ¿Su hermano? ¿Su nieto? ¿Su chamaco? ¿Crees que puedes conmigo? ¡Papá! ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está echando ojitos? ¡Soy casado! Por favor, respeta, amiga ¡Res! Mira esta Mira esta, papi Esta le llamo la... Prediction No mames ¡No mames! ¡No mames! ¡Esa es de hacker! ¡Qué pedo! ¡Tyson! Güey, tráiganme a Tyson ya, mamón Tráiganme a Tyson Que al chile, al chile, wey Esto es una falta de respeto, wey Ya la gente sin descaro, wey Claramente ahí fue Aimbot ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía? O Wallhack Y todo el pedo ¿Cómo sabía que venía por ahí, wey? O sea ¿Coincidencia? No lo creo, wey No La emoción, la emoción del momento Me dejó llevar Era esta Es de Tuco Esto le llamo la pirulilla inversa No, te tengo que matar Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo ¿Dónde crees que van, puercos? ¡Ay! ¿Quién me...? Anda, un pinche sabe pa' que Sepa que yo no me ando con trucos ¿Dónde vas? Andan muy insolentes últimamente Muy subiditas A caracas A caracas ¿Quién anda aquí? ¿Messi? ¡Tina Josefina! Dime algo bonito y te dejo vivir Dime algo bonito Tina Josefina Suelta el dinero, ándale Verga Te pones bien agresiva, Josefina, eh Te pones bien agresiva Te digo, wey Aún ya no respeta, cao ¿Te quieres poner así, wey? ¿La quieres a las duras, ah? ¿La quieres a las duras, ah? ¿Ah? ¿Ah? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Adiós, chico! ¿Qué creías, papá? El mi rey no anda de buenas ahorita, wey El mi rey ahorita está en modo pinche puerco, wey Modo de la ver... Modo insolente, perspicaz, inaudito Como diría la Veneration ¿A poco se va, me? ¿Quién la quiere? Ah, tú la quieres a las duras Ah, ya te vi En la pinche pierna para que se aplaque Where are you going? Te voy a enseñar un pinche truco Este se llama la La, te voy a meter la corneta Este truco se llama la pokebola Así va a ser, ¿eh? ¿Qué pasa, papi? No puede ser, no puede, no You can not beat me, baby You can not beat me I'm a virgin, bro I'm a virgin Soy virgen, mijo You can not beat a virgin A la mierda Este güey trae a todos los pinches El revives del planeta ¿O qué pedo? Tiene que saber, papá Diferencia entre los que se bañan Y los que se bañan Papi, papi Soy el treintón El viejito más trajer de la colonia, mijos Tráiganmelos, papi Tráiganme, tráiganme a los niños A las niñas A todos parejo, papá Que les meto una pinche barrigón Sin juzgar Verá por la toquita, papito Camila Verá por la... Así la quiere, papi Me agarra así con las manos de la masa ¿Y this how it's gonna be again? Ay, sí ¡Ay! ¡Careful! ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué creyeron, papi? Que entre los dos podían contra la batuta Papi, papi Yo inventé el Call of Duty, güey Yo inventé, güey Yo estaba haciendo glitches en Call of Duty 3, papá Metiéndome a las paredes Cuando tú todavía estabas en los huevos de tu jefe, güey Así que ¡Vénganse, papá! ¡Vénganse! Era nada más lo que tenemos por ahí Una víctima más ¡Víctima más! Una Víctima futura de la bata del poder Aquí puede haber alguien A ver Echemos un rey ¡Echemos un rey te! ¡Echela! ¡Ay! ¡En movimiento, güey! ¡Mira! ¡Pu! Vamos a ver quién está más Perro, güey Así, aquí Apriete, culo Apriete, culo Asómese Asómese, culo Asómese Péguesela Péguesela, güey ¿Qué tú no sabes que yo vengo del Free Fire, o qué? ¿Qué no sabes que yo vengo del Free Fire? ¡Vaya! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, Fer? ¿Se viene el arranqueceros o qué, güey? Habla con el Bigot Porque el Mexting como que no estaba respondiendo A ver si no responde Jugamos un arranquecero en un ratillo ¿Qué? Mira, mira, mira ¡Ay! Ese güey es duro Ese es duro, es duro, papi ¡Ay! ¡Ay! Ese debería haber sido Hechos, Fer Pásame el Sniper Pásame el Sniper Porque ese güey fue Hechos Y no se me murió No tengo la configuración correcta ¡Sómate, culo! Este güey le da miedo, papi Le dio frijolito Le hice el CR-7 Y digo ¡Ay, caón! Apretó la culo Apretó la culich, güa Me acerco un poquito más Para que me vea en el radar Al parecer él tiene el Orbital Se debe de asomar en cualquier momento Y le pego otro Y le digo ¡Papi! ¿Crees que puedes conmigo? Le digo ¡No! ¿Le crees que puedes conmigo? Le digo ¡No! ¡Ay, cabrón! El vato se culió Y se culió Entonces lo dejamos Dejamos ahí, güey Seré el campero, mamón Seré el campero, güey Escucha bien aquí al lado ¡Hola, mister! ¿Quieres ser mi amigo? ¿O quieres ser mi hijo, cofícat? Mamaste La gente me puso nervioso ¡Sorry, bro! ¡Sorry! De la ocho ¡Ándale! Este fue el que ya lo había marcado, güey Que ya había dicho que iba a ser una de mis víctimas, güey Vamos a subir al techo Por aquí había un pelado Por aquí había un pelado ¿Dónde está el pinche puerco? Gas avanzando Nueva zona segura localizada No le doy ni madre, güey Estoy pa'l perro ¡Ah! Ya viene una entrega de armamento ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¿A poco sirva, güey? ¿A poco sirva? ¡Ándale, güey! ¿A poco sí, papi? ¿A poco sí? ¿A poco sí, mi KFC? ¿A poco sí, papi? ¿You think you're better than me, baby? ¿You think you're better than me? ¡Quedan nueve! ¡Digamos presionando! ¡Sí te quiero, pinche puerca! ¡Sí te quiero, güey! ¡Que sepas tu lugar le caen alimenticia, maldito puerco! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Ahí va, mira, mira! ¡Ay! ¡Asómate! ¿Dónde quedó, güey? ¡Ah! ¡Nada, güey! ¡Nada, mamona! Vamos a agarrar otro, güey ¡A ver! ¡Uno! ¡One, two! ¡One, two, one, two! Tenemos uno a la izquierda y uno a la derecha ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ahí va! ¡Tres, dos, uno! ¡Asómate! ¡Ay! 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 ¡Oh, oh! ¡Mada, fucka, güey! ¡Mada, fucka! ¡Se movió, güey! Está valiente Está agresivo Hey, yo, Mr. Azul Pito Fingy Pito Finger Man, don't pick the window Don't look at the window, please Because if you do You will die If you do, you will die Si te asomas por la ventana Te voy a reiniciar el cassette, papá ¿Me oíste? Te estoy apuntando Estoy apuntando la ventanita Si te asomas, güey Te hago el del CR7, papito ¿Me oíste? No te vayas a asomar por la ventana No te vayas a asomar por la ventana Literalmente, quédate quieto Quédate quieto, quédate quieto Que te voy a meter un pinche... ¿Dónde estás? Caray ¿Dónde quedó la víctima? ¿Dónde quedó? Vamos a estar abriendo por la derecha, güey A ver, ranketsu Y nos falta un jugador, papi Míralo, míralo Ahí viene, ahí viene Ingesu Ese vato lleva rato Cagándome la banana, güey Ese que tiene la skin de mi carnal, güey ¿Dónde estás, señor? A la mierda, está tarde, mío Ja, ja, ja Pitufín Goodbye, Pitufín Oh, ¿ya no tengo humos? ¿Por qué no se me suben los humos automáticamente? Oh, 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 oh No puede ser Se me desbloquea el... Güey, por quinceava vez, por favor Ya muere, güey Ande, papi ¡Mecosaurio! ¡Ven a mí! Goodbye, baby Este güey se creía muy pinche Y respetuoso Esta podría ser la victoria 17 kills 1v1 situation 100.000 dólares en juego ¿Dónde estará el último enemigo? No lo sabemos Tenemos una pésima posición, güey Nada de cobertura Pero aquí, papi Los huevos están de este lado, señores El miedo no anda en burro, güey Vámonos, vámonos, vámonos ¡Ah! 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 No pude Aquí vemos unos cuerpos, güey Tratando de detectar ¿Dónde está el enemigo? Podría estar aquí en este lado ¿Dónde está? No lo vemos No lo veo Me pongo nervioso Me está temblando la teta El azúcar se me está subiendo Que para mi edad no es bueno, señores No es bueno ¿Dónde estás, maldito? Saca la cholla Ya lo vi, güey ¡Ah! Le pego aquí un humito, güey Como para demostrar que no tengo miedo, güey Y el vato se emociona de más ¡Agarra a curarse! Y le digo Drop your guns Drop your guns And I'll let your feet fight for the win, ¿ok? Drop the guns And don't look at me If you look at me, you die Drop the guns I'll let your feet fight Don't look at me Drop the guns Guns Guns, papi Drop the guns Come here Come over here, papi Come over here We're gonna do this like men No, no, no No, 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 no Don't pick anything up Are you ready? Are you ready to rumble? We're gonna do two rounds, baby Two rounds Two rounds You hear me? Three Two One Ah 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 Come on, baby Come on Show me what you got Canelo versus Mayweather Right here Mexican versus The Border Patrol Three Two One Ah No corras No run In the smokes The jump Oh Oh I see that Oh No, okay, okay Wait, 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 wait Ah Nice, 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 nice Holy shit This is a good fight I like this I like this Una buena Enfrentamiento En Three Two One From the terror La bata del poder Domina, papá Ese movimiento Se lo aprendí Al mismésimo Rey misterio Señores GG en el chat GG 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 Tiemble, hijo de la chismada Wey Tiembla, padre GG, señores GG Nada mal Nada mal Quiero ver a toda la gente Dejando a GG en el chat Y vamos a dejar ese follow En la morada Que estamos muy Muy Cerca, señores Muy cerca, papitos De llegar a esa meta Vamos, vamos, vamos A por los 44 mil seguidores Si falta un valiente Un suscriptor de tres meses Que se arranque el miembro Y se diga Parte el cartel de la bata Que diga Soy sugar Me sobran 150 pesos Con todo Y que ya pasó la quincena Y te dice Ahí te va, papá Pa' que comas, puerco Pa' que coma Ah, es más Hoy es quincena, wey Hoy es quincena, papi Chao, del comentario Me trafica Hasta el canal de la morada Ja, mira por el follow RefxDTV What's up, Refx El michoacano Dustis Jando muchimera por el amor, papi Qué gusto verlos Te digo, papi Te digo Andamos Eh, eh Está saliendo, eh Están saliendo, wey Y al chile mi boxeo El día de hoy, papá No lo tiene ni el Rey Picasso, cabrón Ni el mismísimo Canelo Álvarez A ver, ¿cuál le voy a poner? Velocía de balas y alcance de daño Creo que a estas le puedo meter las balitas, wey De gran peso o algo Antes tenía unas de Ligera De no sé qué madre, wey Punta de aguja Esta es la que usaba, wey Creo Esta, wey Porque necesito subirlo un poquito más, creo, eh Pa' que este pedo jale con todo Bien, medio ¿Cuáles son los beneficios? De convertirte en colaborador, EP Principalmente es de apoyo Sin embargo, déjame decirte que Todo lo que la raza suelte Lo que la raza suelte en la morada Durante que no estoy en stream El 100% Más Yo pondré un porcentaje adicional, cabrón Con el aso de tres meses de paga Twitch Es correcto, Saúl Es correcto Estamos tratando de llegar a la meta Gago Gago, baby Gago, baby, mamacito Gago, baby Chiquitín Mi Gago, baby Gracias, padre mío Gracias, padre santo Gago Gago, 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 Gago Papi No sé quién sea aquí en el chat, wey Pero el gran Gago Se acaba de meter, papito Se acaba de meter al cartel de la bata Demostrando de qué lado rosa la trusa Y sacando la quincena por tres meses Papito, gracias ¿Quién vas, Canelo versus Munguía? Hijo de su madre Creo que voy Híjoles, creo que voy Canelo, wey Nomás porque Pues por Por respeto, ¿no? Ya Aunque sin embargo Creo que puede perder Ya está El otro más chavo ¿No? Ya viene bien ahorita Trae momentum Munguía es como el nuevo Canelo, ¿no? La verdad no conozco Ni lo que estoy hablando, ¿eh? ¿Qué anda que ven? Saúl Ya venía, papi Llegué yo ¿What's up, Jan? Fuiste tú, papi Fuiste tú Es que te gastan las tres meses, chiquita Gracias, titán Gracias Estamos conseguiendo Tercer jugador Ese tercer jugador ¿What are you, man? ¿What are you? Es cierto que ya saliste del closet Es correcto, señores Me lo acaban de firmar, wey Me lo acaban de confirmar Aquí en un audio, wey ¿Cómo ven, cabrón? Lo que me mandan mis mods, wey ¿Cómo ven lo que me mandan mis mods Para desayunar, wey? Para levantarme con toda la actitud, wey ¿Están listos? Mamá, papá, familia ¿Recuerdan esas veces cuando alguien les dice Que para saber si algo te gusta hay que probarlo? Bueno, lo hice Ahora vivo mi vida como el arcoiris Con una gran diversidad de colores Una vez me bastó Para no dejar de pensar en ese bigote húmedo En esos pectorales peludos, firmes y sudorosos Ya aprendí que el amor viene en muchas formas De colores y sabores y bigotes y ter-ter-ter-martillazo Una vez dicho esto Los dejo, me voy a bañar con el tío Nacho Y no, no es ningún shampoo Se está saliendo de control, señores Se está saliendo de control De control este pedo, wey De la inteligencia artificial, cabrón No seas mamón, wey ¡Gracias por la 100, mi mao! Te lo agradezco, chiquitín Todo suma, mi gallo Muchas, muchas gracias, wey ¡Oy, papi! God Saúl, God Saúl Hermano Gracias por esas Sí, 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 sí ¡Qué rifado, wey! ¡Qué rifado el God! ¡El God Saúl, hermano! Gracias Bienvenido al cartel de la bata, papá Tres meses, chiquitín Thank you for eso, mi gallo Thank you for eso ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Grande, wey, grande Wey, se pasan de lanza, mamón El tío Nacho Y no es un champú ¿Cómo me te cae, wey? ¿Cómo te cae, wey? Esa, papi Esa se la robaron Al gran Aldo Que tiene experiencia en ese pedo ¿Qué onda, papi? ¡Mira el láser! ¡Mira el láser! ¡Mira el láser! ¡A mí! ¿Me pueden explicar Que ese vato me aguanta más que No mames, wey Este vato me aguantó, wey Una cantidad, wey Fuerte Fuerte Mods de los Gods, wey Literal, mamón Literal, wey ¿Por qué no juegas con tu carnal? ¿Por qué no juegas con tu hermano? Esa es ¿Por qué no juegas con tu hermana? Te pregunto yo Te devuelvo la pregunta ¿Por qué no juegas con tu primo? ¿Con tu amigo del manco Que le haces el feo? ¿Por qué no juegas con él? Si nos vamos a poner a juzgar Yo también te voy a preguntar, eh Ahí viene el Carlos, wey Ahí viene el Carlos ¿Cuáles son tus intenciones conmigo? ¿Quieres a Carlos? ¿Qué estás haciendo, Carlos? ¡Carlos! ¿Qué quieres hacer conmigo, papi? Juega con lana Estará bien, wey Estará bien ¿Qué hacemos con Carlos, wey? ¿Qué hacemos con Carlos? ¿Qué hacemos contigo, Carlitas? ¿Qué hacemos, Carlangas? ¿Te portarás bien? ¿Serás un niño bueno? ¿Serás un niño malo? Ya viene Verdance en un mes, papi, eh No te juzgo, papá Pero hay que ver el mejor dúo de hermanos Eso es a lo que me refiero Carlos Compórtate, Carlos No Carlos Carlos ¿Qué te... Carlos Confías en mí, Carlos Quédate quieto Quédate quieto, Carlos No te muevas ¿Qué tan seguidor eres del canal? 9 de 10 9 de 10 O sea, estás diciendo que prácticamente tú conoces Tú conoces sobre el canal Sobre la comunidad, wey Entonces No te muevas Quédate quieto Quédate quieto Ahora dime Te pregunto yo ¿Cuál es la regla número uno del canal, wey? El consejo más importante, wey, del canal ¿Cuál es? Es bien fácil, mira Es más, te la digo ahorita Para que veas que te quiero, cabrón Para que... La próxima que te pregunte No, la... El consejo y regla número uno del canal es Nunca confíese en nadie ¡Confíese! Contrato de más vulcano aquí Tienen a su madre, wey La... Mira, ahorita si vuelve Ya, ya, no lo va a matar Vamos a ser dúo, vamos a ser dúo Vamos a ser amistad, wey Nada más tenía que darle la pinche lección, wey Para que sepa, wey Para que sepa Eh, es básica del canal, señor Es como te puedo decir que eres 9 de 10 de fan Y no sabes ¿Cuál es la regla número? Te voy a empujar la corriente si me puseas, eh Te voy a meter la verga, wey Te lo advierto I'm gonna show you a trick This is the Pokeball Master Insane Tarul, what's up, man Okay, you're gonna stand up You're gonna drop the money You're gonna take your load out And you're gonna run away Don't look at me If you play it up, you die Don't look at me Drop the money right now Get your loadie and run Money, 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 mijo Money, drop the billete Money, money now Money Drop the money Money Drop the money No te me andes curando, money Money, hijo de la chingada Que no entiendes Acabado y terminado Ay, mierda, wey Es que, wey, no mames ¿Dónde está la pinche Mónica? Sácala Mira, que me saque la Mónica Le estoy diciendo que suelte la Mónica, wey No, el vato nada más no responde Le vale bestia Le baste Este es el contenido que nos gusta, batás Pues puede ser A mucha gente también le gusta Rankeds ¿Qué refieren? Rankeds o contenido de solos Uno contenido de solos Y dos Rankeds En el chat, póngale A ver Uno contenido de solos Y dos Rankeds en el chat Vamos a ver qué dice el pueblo El pueblo da, el pueblo quita, wey Ande, verga Ay, cabrón, te salvas Ay, 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 ay Uno y dos Uno, uno, uno Dos, 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 dos Uno, dos, uno, dos Uno y dos Eso Hay de los dos, eh, wey Pero veo que también a mucha gente le gusta solos No, el plan de ahora es que, mira Te voy a ser honesto, wey Ya descubrí, wey Cuál es la técnica, wey Ya te descubrí cuál es la técnica La técnica realmente es El competitivo Los torneos del Ranked Está bien que esté, wey A mí me gusta mucho Pero la gente quiere mentadas de madre La gente quiere sangre Quiere contenido en solitario Burlaciones Juan B. Juans Consejos Tips Armas De todo, papi Que cambie todos los días Andar jugando Rankeds Todo el perro Todos los días La gente también se aburre Aparte ni salen videos Y hay que sacar Hay que comer El amor a Venga, satumadre Ey Cuidame esto, papi Oh my god Oh my god Oh my god What is going on? What's up, baby? Goodbye What's up, baby? It's just the party I'm coming for I'm ready, I'm ready Are you the one on top Or the one on bottom, baby? You want a ton? Are you on top? Okay Are you the... I'm on kick right now What's up? What's up, baby? I'm on Facebook The last streamer on Facebook On the planet, man What is that? Facebook? Mira, mira Facebook Yeah, papi Orale Orale, hermanito Ya, Mexi Lo último, último mes Último mes en Facebook Y me voy a Twitch ¿Cómo ves? Follow for follow, carnal Obvio, carnal Obvio, carnal ¿Cuánta gente tienes ahí viéndote, papi? Platícame No, but I barely started For like two months I'm at like, what? Forty How many? Forty-seven followers On kick Let's go, 47? That's cool And you do your content In English or Spanish? No, I'm from English I'm Tex-Mex Tex-Mex, papi Del Bali Del 956 956 956, carnal Ah, huevo, papi Del Bali Del Bali Del Bali de Texas ¿De dónde? De Brownsville No, I'm from Houston Perse Oh De Los Owlets Let's go Mira, carnal Vamos a hacer un trato We're gonna fist fight Okay We're gonna fist fight You want You want a fist fight? I'm down And if I win If you win I'm gonna send you Some of my people To follow you So you get to that A hundred followers Right now What do you think? No fucking way You're down Hey, 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 hey Tranquilo, tranquilo Is that you? That's not me, that's not me Oh shit Yeah, yeah, yeah Ya me lo chingue, wey Ya me lo chingue Are you in the big building? I'm in the big building On top On the roof I'm a chef I'm going in I'm going in I'm going in I'm not going to hit I'm going to stop Vente, Mexi Vente, Mexi Si, claro Te escucho abajo de mi I'm zipping up I'm zipping up I'm right here ¿Cuántos viewers Tienes ahorita, Mexi? Uh, I'm 30, bro ¿30 viewers? 30 years old Ah, years Oh, I'm 30 as well How many viewers You got right now? Oh, right now? I'm by the way I had Like four And I'm down to one Mexi Oh, someone coming up Los enemigos Están cayendo en la zona Vigilen el cielo Brother, we're trying To have a fistfight here Espérate, papi Espérate, pinche puerco Ok, ok, ok A ver, vamos a ver si ¿Cuál es tu récord de viewers? Uh, mi récord Creo que fue At 7 o 8 7, ok Coverme por un segundo Coverme, ok I gotta do something Órale, órale Señores Tenemos que meteros En su página de aquí, wey Y hay que Hay que romper Su récord de followers, wey Su récord de followers Su récord Su récord de viewers Se llama el vato Mexi ¿Cómo? Mexi Kewl Así te llamas En kick Mexi En Mexi Kewl Vamos a apoyarlo, wey M-E-X Mexi K-E-W-L Mixi I got a drip off of it With the With the fucking Quads But I'm trying to get The solos Oh, you're gonna win this, papi This is gonna be fun, baby This is gonna be fun Solid Oh De la bata del poder Vamos, spammele, wey Ahí se los está poniendo en el chat Vamos Denle el follow Denle el follow Dígale, dígale, dígale No, tienes que decir Pura bata del poder People is rolling in Ahí está, señores Está en el comentario fijado, wey Es en la kick, cabrón La kick No, maybe people have kick in Mexico But, uh Let's see what we can do Let's see if we can break that That viewer That debuter record Coming up I hear him Okay, let's go get him Vamos Go, go, go I'm right behind you Who's coming up, pinches puercas There's nobody, papi I think you're alacinating Fumas mucha de la verde, papi Aquí no hay nadie Vámonos pa' arriba, vente Si, fui yo, fui yo ¿Estás listo? A la de tres, papi A la de tres Okay, a la de tres Papi, pura bata del Tienes que decir Pura bata del poder Okay ¿Listo? Three, two, one Vamos ¡Aaah! ¡Me la pelas, pinche perra! ¡Ey, ey, ey! We're fist fighting No te metas, pinche puerco Te voy a partir el culo Te voy a partir el cola Ey, ey, ey Si me escuchas todavía Ahí por el chat de proximidad Quiero decirte Que te la comes Y aparte de que te la comes Te la tra... Y aparte de que te la tragas Te voy a decir que te quiero Y puro nanfasex Y arriba la isla del padre Y la gente del ballet De Texas Let's go No sé cuántos viewers Tiene el wey Pero creo que... Creo que sí logró bien Gracias, señores Gracias por apoyar, wey La neta se siente bien cabrón Se siente chingón Cuando te echan el apoyo O el cariño ¿Qué, wey? ¿Quién chingados me gruñó, wey? Alguien me hizo miau Qué chingón ver a la raza Dejarle el amor Y la ve Qué rifados Qué rifados ahí Conturando con él Gracias por los follows Ulala, monsieur Señor Francois Te la voy a dedicar, papito, eh Te la voy a dedicar Y no una paja, hermano Esta victoria va por ti Si es que me escuchas Si me escuchas, wey Quítate la gorra No sé si me escuchas Te estoy viendo en tu stream Si me escuchas, wey Quítate la gorra Y sácate una teta también Quítatela, cachucha Quítatela, hermanito Si me escuchas Sácate una chichi Pa' la raza No sé si me escuchas, wey A ver si me escuchas Sácate una chichi, hermano Sóbala Enséñamela Sacúdemela Gímeme Dime algo bonito Güey, consiguió el récord de viewers, wey Ya tiene como 15 ¡Ay, papi! Se sacó la panza anocha, wey Se sacó la panza anocha Cabrón No mames, wey Ese vato sí come bien Se ve que es de billete, wey Ahí sí le metió Un chingo de cangreburgers Y todo el pedo Gracias por sacártela, papi Me gustó Mira, papi Este técnico yo le llamo La del venado al vino Se la prendía Al vinísimo venado Martínez El mapache al vino Perdóname Es ¡Fuasao! Nadie, wey No hay nadie ¡Vengas a tu madre! Casi me muero Casi Ponla full screen Para que la gente lo vea ¡A la verga! Tiene 202 viewers ¡Ay! ¡No! ¡Me apache a mí! ¡No! ¡No me falles! Ponme full screen, wey Ponle full screen Wey, tiene 202 viewers Son una verga, raza Son una verga 200 viewers Let's go, chiquita Pura gente de la bacha Del foder, bebé Que veas, chiquitima Que veas Ahora sí, wey Tu misión del día de hoy Ahí te va Es sacar 3 months sub En la Twitch Porque apenas me voy a mover A la Twitch Entonces estoy consiguiendo El partner plus Antes de mudarme Porque voy a quitar Mi contrato de exclusividad Y si sacas Si sacas la sub Por 3 meses En la Twitch De la barata De las de $2 Este Yo creo que Vas a tener un buen día Un buen día Lleno de Cosas chingonas Y pues Y que sigas creciendo Chingado En el stream, baby Y te voy a dar un consejo, wey Siempre es contenido Como si tuvieras Chingo, mil viewers Cientos de viewers Y realmente La manera que crecer En un stream No es streameando Si no Es el contenido que haces Después de que Trabajas Cortas Editas Tu contenido corto ¿Quieres crecer? Creces cuando no Estás streameando No cuando streameas A lo obvio Ahora saca la pinche sub Que aquí nada es gratis En la vida Nah, puro pedo Nah, esta está en la verde Esta en la verde, el wey Vamos a ver que hay Te la voy a dedicar, papi Te la voy a dedicar, nena Es más Hasta va a sacar una tier 3 sub De 3 meses Para que vean que ese wey se rifa El Alexis Vega, wey Que parece futbolista Ya tiene más gente Que habla Spanish Que Inglis, wey Ahora va a tener que Stimiar en Español, wey Ven lo que provocan, señores Ven lo que provocan Asócase Asómate, wey Te voy a sumar La pinche mollera, wey Ande, verga Sópala Inga Se toma esas maestras Mierche enemigo, wey Las odio a la mierda, wey ¡Muerte! ¿Qué dicen, raza? ¿Quién que se rifa o no se rifa? El Alexis Vega Mira papi Un osito cariñosito Ande Uh, máscara doradita ¿Qué dijo el Alexis Vega? ¿Se va a rifar el titán ahí con la sube en la morada o no? Eres muy buen streamer, Javi Tú eres una verga, papi Javi Tú eres una verga Porque te acabas de arrancar 500 estrellas Gracias, titán, eh Muchas gracias, papi Rugi Ay, 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 ay ¿A poco sí, papi? ¿A poco sí? Dios, no sabes que yo vengo del Free Fire ¡Ah! Ande, perro, hasta con la vista, mamón Para que vean que la bata del puer Todo lo puede Omniprocentes Ay ¿A poco sí, mijo? ¿A poco sí, hijo de la chingada? ¡Ay! Y silba ¡Ah! Mamá, este perro A ver, no tengo dónde cubrirme, wey Estoy nervioso, wey Estoy nervioso, señores Tengo que impresionar a esta chiquibaby Ya me dijo que me va a sacar tres meses de Tri Trimon Digo, ¿cómo se llama? Tri 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 Ah Ah, quítate la verga, wey Tri 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 Si saco la win Si saco la win en su nombre Ahí te va, nena Te la voy a sacar Venga, hasta tu madre Que hay un vato ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Please, please! ¡Merci, wey! ¡Por favor! ¡Merci! ¡I pay you! ¡Fuck you, man! No lo vi, cabrón No lo vi en el pinche No, ya no tenía para dónde hacerme, wey ¡No! Valió verga, raza Valió verga ¡No! ¡No! Me distraje, wey Andaba viendo los ojitos hermosos de este hombre Ni pedos, wey Ni pedos No hubo mercy, cabrón Javi Gracias por las 500, mi gallo Darian Gracias por las 100 Un gusto conocer a ese hermano Hermano streamer Rechingándole Empezando en esta travesía En este martirio, wey Que es la vida De la creación de contenido Con tocho morocho, wey No, merci A huevo Javi, gracias por las 500, mi garrón Te lo agradezco Te escucho antes en kick Increíble Literal, Alex Así es, wey Armando, gracias por los dos meses de sub, hermanito Te lo agradezco, wey Te lo agradezco, wey A ver, ¿qué dice? This is huge What a Friday What a Friday No, gracias a todos Gracias a todos Gracias ¿Cuál gracias? Encuérrate Encuérrate Oh, my Lord Eh, le hicimos buena Buena raza, eh Saludos, saludos Todos, saludos, saludos Gracias, gracias a todos Saludos Alab, no, wey El asiento, el asiento, wey No, wey, no, ¿por qué no sacamos la victoria, wey? Buena onda, buena onda el wey Que buena onda que podemos hacer algo chingón wey Algo chingón por alguien, ustedes dicen mucho por mi todos los días wey ¡Ay papá! ¡El maitro! ¡El maitro papá con los tres meses de sub! No sé quién sea wey, no sé quién sea wey Con mofo, te amo papi, mucha suerte en la vida hermano Mike tromuchimara papita por los tres meses chiquitín eh Gracias baby, gracias, gracias, gracias ¿Te vas a ir a kick? No papi, no, no, no Díganle al culón que saque la suba y la morada wey, que saque la suba y la morada A ver, me voy a ir para... Me voy a largar acá, mira Aquí estamos Porque aquí hasta no sé qué es la vida ¡Pum! Me vas a golpear pinche Me vas a golpear pinche Y las manos cabrón, y las manos no vienen incluidas o qué Ándale pinche paniqueado, ándale Ese vato wey Ese vato wey El vato no conectó Dobbins Hacking No, no El vato me dijo que estoy hackeando mamón El vato que le acabo de hacer cyberbullying No mames No mames, me acabo de decir que estoy hackeando wey No te estoy mamando Es que es el problema, tenia ese problema wey Pero literalmente acaba de poner en el chat wey que estoy hackeando wey No mames, ese vato no tenia manos Ya te imaginarás, imagínate esto wey Chocó el wey Estaba jetón al lecito de atrás Se partió las manos wey Se partió el hocico primero que nada Porque no metió las manos Pero también se partió las manos Lo tuvieron que operar de las muñecas wey Y paquetes una idea Ya operado, juega mejor wey Paquetes una idea del cale wey De lo que estábamos hablando mamón De nivel wey Ya con una mano juega mejor que con dos Imagínate mamón Imagínate wey Lo terrible Lo terrible que estaba wey Paul con el prime, papá Otro titán que se suma al cartel de la bata Gracias hermanito Muchas, muchas gracias chiquitín Te lo agradezco Sinceramente no fue penalti Había que mirar el cuadro Eh, Mitsuha Verdad que sí Verdad que sí, Mitsuha Fue legal Pero así es wey, así es la vida Es por mi color de piel Que me tiran mierda Es por mi color de piel Me hacen racismo Racismo cadenero Que pasa con el jugador lesionado Ahí sigue wey Hoy tenía rehabilitación todavía Y es uno de mis pinches mejores jugadores wey Necesito que se me alivian el pobre, el camello El cameo El cameo El cameo Pero me reí mucho Todo es por ser blanco Este es el otro Imagínate que fueras Te expulsan Me encarcelan wey Pinches perros wey Que te digo de volada señores de ¡Ay papaya! Me amarran Me amarran Me llevan preso Cóbranle comisión A Kick No al streamer Ah, la Kick No, no, no Que coman con leche ¿Tú pagas tratamiento a las lesiones o tienen seguro? Tres, están asegurados hermano Los tienden asegurados, la liga está segura Osea cualquier cosa O problemas La liga se encarga de ese pedo Ay Ay, ay, ay Hola Hey, 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 drop the money No No Dice que me ca... Cállese el hocico Dice cállese el hocico Que yo ya me voy A mí no me ande molestando Viejo sabroso Se retiró No aguanta nada Apenas le iba a hacer Vario bullying Aquí estamos Oye Te hice una pregunta Tal vez no la viste ahora Que sale Warzone Mobile Podemos emparejar con PC y consolas Claro que no Es Warzone Mobile Es otro juego totalmente diferente Es como el Call of Duty Mobile No es el mismo juego Nada, nada No se baja del mismo lado No, nada Ande Ande, puerca Ande Suplica tu vida Suplica Suplica y te dejaré vivir Suplica No, suplica Pues no lo dejo vivir Güey Gímeme perro Gímeme Mamá ¿Qué opinas de lo de Jacobo Wong? La neta, la neta Entiendo de dónde se queja Güey Y por qué lo hace Yo personalmente Creo que Si es Justificable Que se queje ¿Ok? O sea, no le diría Que esté llorando Creo que su reclamo Viene Justificado Sin embargo Lo que también te voy a decir es Pero lo que sí es que La manera en la que se quejó Creo que no es la correcta Ande, papi Matado y rematado Para que no respire No lo dejo Mira Si el pego quiero ganar nada Es que estoy caqueando ¿Cómo sé que hay alguien ahí? A la verga No, sí estoy caqueando Oficial ¿Cómo sé? ¿Cómo sé, señores? ¡Taisen! Mándenle esta evidencia, güey Ya es hora Que el mi rey, güey Ya los dos pinches viejos Decrépitos como yo, güey Ya, güey A que seamos lo que sea Para poder demostrar Que todavía tenemos nivel Aunque tengamos 30 años Puras tranzas, güey Mi sueño De encontrarte Ay, mío Mitsuya ¿Soy casado? ¿Soy casado? Por favor No me estés antojando No me digas así ¿Soy un hombre? ¿Soy papá casada? Tranquis Tu sueño de encontrarse no se murió Porque yo también voy a jugar Warzone Mobile Ahí de vez en cuando, ¿eh? Tengo ya por lo menos Planeado en marzo En tal vez Por lo menos unos dos streams Ingazato Corrió, güey Corrió por subir el agua ¿A dónde crees que vas, mami? Yo tengo La vista aviónica ¿Tú crees que con eso Vas a poder conmigo? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! En realidad Los que estamos en más de 30 No es que tengamos manos Solo tenemos menos tiempo Para feticar Es correcto Yo te entiendo, ¿eh? Yo tengo 30 Y tiempo No tengo ni tiempo De jugar, cabrón Imagínate lo horrible que es No, no, no Pero los reflejos Los reflejos también, ¿eh? No, todavía no tengo 30 Tengo 29 Pero ya me siento Como de 38 O sea, tengo Un chingo Quiero un pelado ¿Dónde quedaste, maldito? Hola, señor Sé que estás alrededor Aquí Show yourself ¿Dónde estás, puerca? ¿Dónde estás, pig? Capaz se va a tener un campero maestro Este va con todo El amarrado Y atrapado Y todo el pedo Te miras de 50 Ah, come culo Yo escuchando esto Con 27 casi 30 Tengo 29 29 Pero este año Cumplo 30 ¿Cómo te cae? Ahí te encargo, mijo Ahí te encargo Es que esa, por ejemplo Debería haber sido un headshot Y fue un headshot Mejor dicho Debería haber caído la víctima Pero no caen, güey No caen Tengo que hacer unos cambios En mis clases También he arriesgado Lo que estoy haciendo No ¿Me morir? Eso diría cualquier persona Pero uno que tiene La batalla del poder Agarraría el techo Y le diría a este hombre ¡Hombre! Ya sacaste boleto, padre Ahora agárrame las pelotas Las pelotas me refiero a la granada Agárrele, agárrele bien Agárrele, pa Y el otro que me puede agarrar por atrás Pero lo que no sabe Es que yo soy más veloz que el rayo ¡Me cuantos! ¡Me cuantos! ¡Me cuantos! ¡Me cuantos! Vale, vale No puede, güey No puede, si es ¡Me cuantos! ¡Me cuantos! ¡Choo! Está mal calibrado Yo no entiendo qué pedo No puede ser, güey Es que no funciona Tengo mal calibrado Tramposo, güey Estábamos ennaipiando los culones Ahora sí te va a partir el culo, güey Si tu novia no te mama el... Míralo Ande, pinche, perro Te voy a hacer el frutifantástico, güey Agárrate, papi Agárrese Agárrese que le voy a hacer el frutifantástico, güey Te voy a esperar acá, amigo Agárrate Venga, sí Ey, 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 ey Ey, 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 mi cabrón Tranquilo, papi Tranquilo, mi conejo Tranquilo, papi Si te pones insolente Te voy a tener que revisar el cassette Te lo advierto Advertido estabas Ande, perro Chingale, güey Te vas a poner... La quieres a las duras, eh La quieres a las duras Es que te pones... Te pones así, te pones así, güey O sea, ¿qué quieres que haga? Tranquilo, viejo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, güey Acá estoy, acá estoy Acá estoy Acá estoy Marcando nueva zona segura ¿Cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? Eres el marrano que me está atacando Ese eres tú Ese eres tú Ok, ok, ok ¿A dónde vas? No corras Confía, confía, confía Mira, quédate parado Si confías y te quedas parado Te dejaré vivir No te muevas No te muevas Quédate quieto ¿Confías en mí? Vingas a tu madre Me da... Me da... Me da... Me da un cabrón Me da un cabrón Mi cabeza Estoy sangrando Está por la derecha, güey Por el globo Vamos por él Vamos por él A la mierda Está en la ventana En la ventana Segundo piso Enfrente, güey Pártale el culo Ah, me da un cabrón Ayúdame, cabrón Dispáralo, güey Soy yo, pendejo Ah, eres tú, eres tú Aquí lo tengo Ya lo vi, ya lo vi ¡Attack! Muerto, muerto El perro, muerto El perro ¡Eso! Pura bata del poder Papi, pura bata del poder Oye, mi guerrero Y... ¿Y cómo estás, güey? ¿Cómo va tu día? ¿Qué andas haciendo A las 12.50 de la tarde? ¿No te sabes la de chambear ¿O qué? Ande, papi A las 3 ¿Y qué haces, güey? ¿A qué te dedicas, hermano? Soy operador de punta carga Ande ¿Y si las armas bien o no? Ahí hay más o menos ¿Más o menos? Nada más como 3 accidentes Pero... Nada menos Nada más como 3 accidentes Dos locuras Y... Lo huevo, lo huevo Pues lo normal No, lo normal Ah, mira Lo que tiene que pasar Lo que tiene que pasar Es cada cosa Mira, mira Que hay uno abajo de la grúa ¿Estás listo? Vamos a ser En el pasto ¿En el pasto? Vamos por el del pasto entonces Por el del pasto Ataque el águila El águila virgen El águila virgen Atacamos ¡Cacá! ¡Cacá! Vamos por ti, pinche perro Agárrame esta, perro ¡Cuidado con la piedra! ¡No! ¡Aguanta! Tranquila Tranquila No te ataca alguien más, güey Aquí me apunta, güey Cuidado ¡Cúbrete! Está enfrente, está enfrente ¡Ay! Me la metió Está enfrente, está enfrente Está enfrente ¿Dónde está el perro? Acá está, güey Acá está por la derecha, güey ¡Ande, verga! Ya le pegué, güey Un zape Un zapopazo Ahí va corriendo, güey ¡Chingatelo! Cuídame la pinche piedra, perro Atrás del árbol ¡Ande, déjala ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Drop the money! ¡Drop the money right now! ¡Drop! ¡Ey, espérate, espérate, espérate! ¡Ey, es que te pones bien agresiva, mi cabrón! ¡Te pones muy agresiva, güey! No sabías que eras mi rey No sabías que... Mira, mira, vamos a hacer esto Párate, papi Y suelta la feria, güey Ahora mismo ¡Arriba y otro! ¡Cuidado! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Llámame a este perro! ¡Has chingado a su madre, este perro! Ahora sí, ahora sí ¡Ah, la mierda! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ahí te va, güey! ¡Ahí te va, ahí te va! ¡Ahí te va el moche, güey! Esos son de... Estos son para... Mira, esos moches no los reciben ni AMLO ¡Ah, no, espérate! ¿Qué pasó? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vente! ¡Vamos a ganar, chingado! ¡Vente! ¡Ah, no! ¿Saben qué, güey? Nada más puedo llevar uno a la victoria Así que agárrense, chingadazos Mira ¡Ahí viene alguien! ¡Enemigos acercándose, güey! ¡Nos atacan! ¡Aquí! Ya murió, ya murió, ya murió, ya murió Ya murió, ya murió, tranquilos, tranquilos Mira, ten, ten, ten Agarra esto Tú, 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 tú Ya lo veías Ten, ten, ten ¿Listos? A golpes, a golpes, pinches puercas A dos rounds Ahí viene, vamos Ahorita, ahorita, ahorita ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡Ande, pinche perro! ¿Qué te creíste, maurenaza, eh? ¡Ay, mami! Parece la Rihanna, güey No me miras con esos ojos, mamita Vámonos, vámonos ¿Alguien le faltan placas o algo? Ay, este perro trae todo, mamón Este güey está listo para el moche, te digo Parece político Sí, sí, este verga andaba campeando ¡Qué verga! Arriba a la izquierda, venga, ve Vamos a agarrar altura, vengase Vamos a agarrar altura la montella La montella Acá, güey, no Espérate, espérate No, al final, al final Vengase, al final, al final Vengase Vamos a ganar, venga Síganme, síganme, síganme Mexiqueos ¡A huevo, papi! ¡A love you! ¡A love you, hermanito! ¿Ya sacaste la sub en la morada? ¿En la Twitch? ¿Ya sacaste la sub? ¡Trimon sub! Ahí para sacar el Partner Plus Ayúdame, güey Ayúdame Necesito 300 subs De tres meses Individual No, no me haces regalar nada, chiquitín Lo hice con mucho cariño Se puede chill, si no, no te preocupes No, no, no fue la intención A ver, a ver, a ver Ven algo Abre los pinches ojos A ver, güey Mira aquí hay uno en la piedra Hey, what's up, palen? Hello Ya me lo chingué, güey Me habló en inglés Dijo mi Rey TV No, fuck you ¡Derecha! ¡Derecha uno azul, güey! ¡Chinganle, güey! ¡A la casa esa! Ande, le metí un pinche inyección En el culo Ahí va, ahí va ¡Eh, güey! ¡Saltó, güey! Clavadista profesional Está atrás del contenedor, güey Atrás del contenedor Apúntenle bien Apúntenle, apúntenle De ese contenedor, ¿ok? De ese ¡Ahí va! ¡Chinganle, güey! ¡Chinganle, güey! Ese vato como corre Como gacela, mamón ¡Ay, cabrón! Mis piernitas Tranquilo, 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 güey Tranquilo No te emociones ¡Tranquilo, güey! De regreso, güey De regreso Vamos a controlar el puente, güey Vamos a controlar el puente, güey ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos al puente Vente, 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 vente Vámonos, vamos, vamos ¡Jalaja! Si el otro, güey ¡I love you, Mexi! Espero que haya mejorado tu vida en ese momento ¡Ay, me caí, güey! ¡No me sigan! ¡Ahí voy! ¡Ahí te voy! Todo tiene el sniper, güey Ahí uno corriendo, mira ¡Hay uno corriendo y una morenaza, güey! ¡Ahí va, mira, mira, mira! ¡Ahí va, mira, mira! ¡Ande, pinche puerco! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ahí va para allá! ¡Ay, se me... El del humo, vamos a ver el humo ¡Cuidado, el humo! ¡Ahí está la orilla, güey! ¡Cuidado! ¡Me lo chingué! ¡Me lo chingué! ¡Me lo chingué! ¡Papi, tengo el tiro del tire, eh! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡No creen, papi! ¡No creen! ¡Papi, we gotta do the content, you know! ¡No lo maten! ¡No! ¡No! ¡Ey, se veía muy agresivo, güey! ¡Traía timbre! ¡Traía timbre, sí! ¡Ese güey! ¡Faltó un 3! ¡Ese... ¡Vamos! ¡Yu! ¡Ay, es... ¡Ay, saca lo, güey! ¡Ahí tenemos uno de nuestra derecha! ¡Tenemos uno de nuestra derecha! ¡I can't control this, guys! ¡They're savages! ¡Ira, mira! ¡Dónde está el humo ese! ¡No, güey! ¡Para qué los lo chingaron! ¡Sebas! ¡Sebas! ¡Déjalo vivir! ¡No! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡Ese es de los míos! ¡Es una morena, güey! ¡Es una morena sexy! ¡No lo maten! ¡Ok! ¿Dónde estás? ¡Estamos en el puente, Sebas! ¡Vente, parcero! ¡Ey, yo sigo en la manada de gente! ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no! ¡Ey, tranquilos, tranquilos! ¡Es de los míos! ¡Es de los... ¡Falta uno, falta uno! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Hay que chingarnos a uno! ¡Falta uno, falta uno! ¡Falta uno, falta uno! ¡Falta uno, falta uno! ¡Sebas, Sebas! ¡Acabo de snipear! ¡Eh! ¡Acabo de snipear al Iceman Isaac! ¡Y se enojó, güey! ¡Me dijo que por qué estaba haciendo teaming! ¡A la izquierda! ¡Está a la izquierda aquí metido! ¡Está metido allí! ¡Va a salir por la cochera! ¡Tres, dos, uno! ¡Adiós! ¡Adiós, papi! ¡Ey, ey, ey! ¡What's up! ¡Ey, ey, ey! ¡Ahora sí, señores! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a jugar un dos contra dos, güey! ¡A puro golpe! ¡Dos contra dos! ¡Y luego uno contra uno! ¡Vamos, pues! ¡Vamos a hacer esto! ¡Eh! ¡No vale a rematar! ¡Si hay salve, déjenlo que se pare! ¡Estamos listos! ¡A ver, yo con la... ¡Yo! ¡Ah, dale! ¡Uno! ¡Ah! ¡Eh, espérate, espérate! ¡No! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Mirga! Perdí el primer round, güey. Perdí, 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 perdí. Espérame, espérame, espérame. Tú ya estás en la final, Sebas. Tú vas contra el ganador, eh. Tú vas contra el ganador, Sebas. ¡Dale! ¡Cuéntale, mi Sebas! ¡Cuéntale, güey! ¡Yo estoy en la final! ¡Tres, dos! ¡Uno! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡No puede conmigo, Sebas! Ahora sí, Sebas. ¡Listo, papá, la revancha! ¡Está listo! ¡Me voy a picar! ¡Me voy a meter los esteroides! ¡Agárrate! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! 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 ¡Vámonos, vámonos, vaca! ¡No! ¡Ah! 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 Solo quedaban cinco. Estuvo cerca. Perdimos esa, pero la próxima atraparemos a esos faltados. ¡Ah! 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 ¡Se vengó! ¡Se vengó el bandico, güey! ¡No! ¡Yo me quería picotear, güey! ¡Me quería picotear! ¡No se pudo, papi! ¡Ganó él otra vez, güey! ¡Ese pinche gancho, güey! ¡Ese pinche gancho! ¡Eh! ¡Eh! ¡En la guerra y el amor todo se vale, señores! ¡En la guerra y el amor todo se vale! ¡Señores! ¡Toda la gente que está ahí en el chat, chavos! ¡Chequen el comentario fijado! ¡Dejen esa sub! ¡En la morada! ¡Echen ese amor y ese cariño que estamos tratando de llegar a los 44.000 seguidores! ¡Y a ver si podemos llegar a las 460 subs de la raza sumada! ¡Andamos echando solos! ¡Echando el rebano aquí con la racita, güey! ¡Espero que la estén pagando muy bien, güey! ¡Me suspendieron por dos!